Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy El Jerrejero con una nueva noticia que han estado esperando pero también tengo una mala noticia, bueno acaba de salir el trailer 7 de Naruto Shippuden, el trailer definitivo o sea del Stone 4 el cual esta muy chingón y tiene cosas interesantísimas, próximamente estará por salir en español latino así como salió anteriormente, de eso estoy casi 100% seguro, otra información interesante es que ya puedes jugar la demo de Naruto Ultimate Ninja Stone 4 la cual esta hace como 2 horas en la Play Store japonesa, esa es la mala noticia entonces como la vamos a hacer Jerrejero, busquen en Youtube como crear una cuenta japonesa y pónganse a descargar el juego, pesa alrededor de 796.2 MB en la Playstation 4 y lo estoy descargando, yo voy por la mitad y ya le quedan 20 minutos amigos pues eso ha sido todo, espero esta información les haya gustado demo en la Playstation Store, ahora pero en la japonesa like, comparte y favoritos, próximamente voy a hacer el gameplay, namaste